Y ahora sí, ya estoy afuera, como puede escuchar usted en el cambio de audio, con Iñaki Nieto, el nuevo director de Volkswagen México. Ahora vamos a salir a manejar la nueva Touareg híbrida, y me da mucho gusto, Iñaki, recibirte en el programa. Tienes poco tiempo de haber llegado, y para mí es un honor que nos acompañes y que nos traigas esta crossover de lujo, que es la más grande de las crossover que tiene Volkswagen. El placer y el gusto es mío, Eddy, muchísimas gracias, y será un placer compartir contigo este pequeño desempeño que vamos a hacer de este gran coche. Fíjate que acaban de mostrarme dónde vienen las baterías, porque es una Touareg híbrida, y uno imaginaría que están abajo de la carrocería, o que están en el motor, y están justo donde iría la llanta de refacción de una crossover, que normalmente se encuentra en la parte baja de la cajuela, ahí donde no quita nada de espacio, más o menos 200 kilos, que lo han de haber ustedes compensado con el poder del motor o con la carrocería de aleación especial, ¿no? Así es, Eddy, la ubicación no es gratuita ni aleatoria, como tú bien comentas, es minimizar el concepto espacial en base a lo que es el tamaño de las baterías, y luego por otro lado también no descompensar, ¿no?, y distribuir equitativamente los pesos, y en la parte trasera es como mejor se compensa respecto a lo que es el peso del bloque motor que tenemos en la parte delantera. Abre y cierra automáticamente la cajuela, y veo un nuevo diseño en la parte trasera y frontal, viene en la parte trasera, se va perdiendo la línea, y va desapareciendo el contorno de la camioneta. Sí, se trata de darle un toque más elegante, se incorporan estos cromados que apoyan la visibilidad de las colas de escape. Dos grandes colas de escape. Dos grandes colas de escape, estamos hablando de que, aparte del motor eléctrico, esta unidad está dotada de un V6 gasolina, TSI, que rinde 333 caballos, y que bueno, pues a nivel estético, el coche, un buen coche tiene que tener unas buenas colas de escape, las carabelas con sus leds, que luego podemos ver cuando las practiquemos, sí. Un interior que todavía no me subo, pero un interior muy amplio, que este viene en contraste de color marrón con la carrocería negra y el techo y los postes en blanco. Y aquí la percepción de calidad es importantísimo, el tacto, y luego también la visibilidad del coche, las combinaciones de colores, y es algo que se percibe y que cuando nos incorporaremos incluso se siente, ¿no? Y se huele, es un poco como el vino, ¿no? Cuando nos comenta ahora Brandon. ¿Qué tal ese vino que hemos probado? Fantástico, probado y aclarando que únicamente probamos, que no nos lo tomamos todo, porque... No manejaríamos. Es correcto, sabemos que hay que salir a manejar, así que debemos una probadita. Y aquí al frente se hace mucho más afilado, vemos una... Ahí le puse un papelito aquí, déjame el favor. En el frente y con su parrilla horizontal en la parte alta y cuadriculada en la parte baja, con dos tomas de aire a los laterales y abajo donde irían los focos de niebla. Sí, con la función de curva estática. Las parrillas le dan un carácter de poderío al vehículo, la ubicación del anagrama en el sitio más noble, perfectamente identificado con la identificación de la tecnología que incorpora este vehículo, del Hybrid, y luego lo que son las luces delanteras muy bien definidas, perfiladas y con ese toque cristalino que le da un toque, ¿no?, como a todo el vehículo de elegancia muy, 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 muy bien definido. Bueno, vamos a subir ahora sí, permíteme el micrófono, subimos, súbete al frente, también adelante, es la primera vez en ocho semanas que voy a manejar y en seis semanas desde que me operaron de la espalda, ahora ya me vieron oficialmente de alta, ya cumplo las seis semanas y ya voy a poder manejar todo el micrófono, Iñaki, por favor. ¿Qué hace de ahí? Y ahora sí, ya estamos adentro, ahora sí me puedes permitir la llave. Ah, no, tienes el keyless, el encendido de botón. Déjame hacerme para atrás. Todo con controles automáticos y un tablero con pantalla que me indica si voy con motor o voy con batería, ¿verdad? Eso, es decir, estás utilizando el motor de combustión tradicional, combustión normal o el vehículo está utilizando para ahorrar combustible el motor eléctrico. Ahora se ha puesto, se detiene porque no había yo arrancado el start-stop y le pongo drive. Usted no siente que está prendido el coche. Déjame poner el aire. No se va a acabar la batería si prendo el aire. No, es todo, ¿verdad? Porque tiene la batería independiente, adelante. Sí, tiene las baterías del sistema de motor eléctrico y luego la tradicional que tiene delante. Te saca de onda no sentir que el coche se enciende, ¿no? Bueno, estoy, arranco, no arranco y tenemos otra pantalla. Muy suave la marcha, como dicen ustedes, en España. Estamos también pavimentados como en Pamplona, ¿verdad? Sí, igual. La verdad que en pavimento tenemos una oportunidad en algunos sitios en la República. Está mejorando. Hay muchas zonas en las que ya se está cambiando el piso. Sí, afortunadamente. Pero para eso tenemos buenas suspensiones en Volkswagen. Exactamente. ¿Cuántos tipos de suspensión o cuántos tipos de manejo puedes seleccionar? Aquí tengo un manejo deportivo, un manejo esporto, un manejo todoterreno. ¿Cómo funciona? Aquí tienes un cambio con una tracción electrónica que trabaja con tres tipos de cambio y luego tienes aquí diferentes tipos de conducción. Un programa esporto, un programa eco y luego también otro sistema interesante que también es up to you. Es el concepto de la suspensión adaptativa en el que puedes elegir hasta cuatro diferentes niveles a nivel de lo que es la actitud del vehículo respecto al suelo. En función de qué tipo de tracción, luego también tienes la posibilidad en función de si está haciendo un road road o un off road, también cambiar todo lo que es el sistema de suspensión. La verdad es que el nivel de personalización en función del desempeño del vehículo es altísimo. Hablando de off road, ¿es verdaderamente todoterreno esta Volkswagen Touareg? Sí, verdaderamente tiene toda la elegancia del mundo y el músculo y el saber estar y es un verdadero off road 100%. Un buen arranque, aunque vengas en motor eléctrico, cuando le das una apretadita despega a todo lo que da, ¿eh? Sí, en cuanto le aprietas aparece el motor TSI de 333 caballos y se nota, ¿no? Estamos hablando de un vehículo que a pesar de pesar más de 2.000 kilos, 2.300 kilos, acelera de 0 a 100 en 5,9 segundos. Es muy rápida. Sí, es un motor muy potente. Ahora, ¿qué tipo de dirección traigo? Porque me parece muy suave, es como si tuviera una dirección con ayuda. Sí, es una dirección con ayuda eléctrica, con asistencia variable en función, ¿no? Detecta qué tipo de movimiento estás haciendo al volante y la asistencia es progresiva en función de cómo identifica el ordenador, ¿no? La necesidad de fuerza que estás aplicando en el volante. Y tengo además control de cambios en el volante, en los power shifts que le llaman, ¿no? Sí, tienes ahí las levas y en las paletas, ¿no? Y con esto puedes hacer un cambio secuencial y eliges tú hasta dónde y en qué régimen quieres llevar el motor. O sea, yo, ¿cambia de automático a manual con, no obstante, el híbrido también? Sí, el sistema de funcionamiento del motor híbrido es automático en función de cuáles son las características. El motor eléctrico funciona hasta 70 kilómetros por hora y tiene una autonomía de hasta 50 kilómetros que se va en función de la dinámica del vehículo recargando. Trae tremendos frenos, ¿eh? Sí, los frenos son, por supuesto, de disco y son con el diámetro suficiente y están en base y proporcionalmente dimensionados a lo que es la potencia del motor. Estamos hablando de 333 caballos del motor TCI más otros 47 caballos del motor eléctrico. Estamos hablando de 380 caballos de potencia entre los dos motores. Pero, a ver, hay algo que yo no entiendo antes de ir a Noticias de Informe Vial. ¿Esos 380 caballos suman, si yo voy en una subida con equipaje, con cinco personas como venimos ahora, entran los caballos de fuerza tanto del motor eléctrico como del motor mecánico para poder avanzar más rápido o son totalmente independientes? No, sí, entran a la vez y aplican y tienes el torque de los dos motores para hacer una salida rápida. Y esa es la gran ventaja, ¿no? Por eso podemos decir que la aceleración que tenemos es porque estamos hablando de un caballaje total de 380 caballos de potencia gracias a la performance y el desempeño de los dos motores. Déjame ir a Noticias de Informe Vial y volvemos desde la pared íntida rumbo a la estación. No sé si me voy a ir a bajar porque está muy cómoda. Soy Eddie Warman y estamos de regreso siempre en 88.9, vengo dando mi vuelta a la Glorieta en esta tuaria híbrida. ¿Qué bien reacciona? ¿En curva usted acelera y sale como bólido? ¿En regreso, en el subviraje reacciona bien? ¿Es all-wheel drive esta camioneta de Iñaki Nieto, director de Volkswagen? Sí, así es. Tracción permanente y la verdad que se nota, ¿no? ¿Cómo responde el coche? Muy bien. Y el comportamiento en curva realmente es muy noble. No pierdes en ningún momento atracción. Enseguida, nivel de respuesta en base a la capacidad de los motores, es realmente rápida e inmediata. De hecho, no pierdes atracción. Ganas atracción. Eso es. No, o sea, te voltean a ver porque te voltean a ver, está, el acabado es increíble, las vestiduras, el tablero, la madera de ébano, la piel en diferentes texturas, en el volante, en los asientos, las costuras, costuras anchas, marcando toda la línea de los asientos con, además la puedes personalizar, me decías. Sí, la puedes personalizar. Es importante en este tipo de producto que el cliente tenga la posibilidad de hacer el fine tuning en la última personalización y, por supuesto, elegir qué nivel de combinaciones es la que te hace sentirte más a gusto dentro y, por supuesto, cómo quieres que te perciban también por fuera, ¿no? Es correcto. A mí me gustaría que el gobierno diera más apoyo a que la gente adquiriera vehículos híbridos o eléctricos porque es una gran solución desde el ahorro de gasolina, porque esta te da casi mil kilómetros, me decías, ¿no? Sí, sí. Y de todo orden para poder adquirir más de estos vehículos. ¿Cuánto vale esta? Bueno, este vehículo estamos hablando de este tipo de tecnologías, como tú bien comentas, Edi, son tecnologías no baratas, vamos a decir. Estamos hablando de un vehículo con un precio de 1.076.000 pesos y por eso es importante el tema, ¿no? Porque el sistema es complejo, estamos hablando de las baterías, etcétera, etcétera. No son elementos baratos. Es importante aquí el concepto de la ayuda y de que, bueno, si queremos tener ciudades más limpias y que efectivamente haya una mayor simbiosis medioambiental entre los vehículos y las ciudades, que por parte de las autoridades se subvencionen este tipo de tecnologías para que realmente cada día sean más accesibles, ¿no? Esto nos permitiría a los fabricantes con mayores volúmenes, pues incrementar también, por supuesto, nuestras economías de escala y los costes de adquisición se abaratarían. Claro. ¿Cuánto tiene de garantía esta Touareg híbrida? Bueno, esta Touareg tiene como cualquier otro tipo de vehículo de la marca, tenemos hablando de dos años de garantía absolutamente completa, tanto a nivel de mecánica como electricidad. Y, bueno, confiamos tanto en nuestros productos que, por ejemplo, hasta 10 años, por ejemplo, anticorrosión y, bueno, con cualquier tipo de... No importa si viviera yo en la costa, tendría esa... Si yo compro esta Touareg en Cancún o en Cabos o en Guerrero, en Vallarta, en Jalisco, ¿tengo igual los mismos 10 años anticorrosión? Sí. Nuestros coches están preparados para ser conducidos y manejados en cualquier parte de la República y no hay ninguna limitación de la garantía en función de dónde se utilicen. Déjame, déjame, eh, que nos quedan 30 segundos, me gustaría que nos dieras el último punto final de esta Touareg híbrida. El punto final es que esto es el culmen de, para mí, del, como tú comentabas, de un gran coche, que significa de una forma real, de una forma más anima, lo que es una gran marca, que es... Es una gran marca y ya me gustó mucho, mucho esta camioneta. Tengo que ir a Noticias, simplemente Noticias. Gracias, Brandon Milmo, gracias, Iñaki Nieto, por compartir con nosotros esta experiencia y tu primera experiencia de manejo en un programa en la Ciudad de México. No, 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 que nadie me cuente, eh. Bueno, Noticias, simplemente Noticias. Te mantendré, gracias.